La operativa de Aprender incluye, además del rol de aplicador y devedor, el rol de observadores federales y de coordinadores de cabecera, de observadores federales que observamos la calidad de la aplicación. Una cosa importantísima en la aplicación de Aprender es que se mantengan las mismas condiciones de aplicación en todo el país para que los resultados realmente refieran al conocimiento de los chicos y no a cuestiones del entorno, del clima, de las características particulares de cada zona. Entonces es importante hacer esta observación para ver que estas condiciones se repliquen en todas las escuelas, tanto las de confidencialidad que tienen que ver con la seguridad de los materiales, que las cajas queden cerradas, detalles como el rotulado de las cajas, que estén las cajas que tienen que estar y en las condiciones adecuadas, como las condiciones dentro de cada aula, que es un poco lo que estuve monitoreando, ver que cada aplicador realmente no da información de más ni de menos a los estudiantes para que todos se encuentren en las mismas condiciones de responder. ¿También en tu observación acá encontraste alguna irregularidad? No, la verdad que no, los aplicadores son de otras escuelas, no son de estas, eso está bien, digamos, es lo que corresponde y además cada uno le dio la información adecuada a los chicos y los chicos están respondiendo de muy buena gana, o sea, manifiesta en algún caso tener más claro o menos claro las cosas, pero el aplicador se mantiene en su posición de aplicador ni de información que no debe dar, pero sí facilita que los chicos puedan responder bien.